Estoy seguro que muchos nos hemos hecho esta pregunta, sobre cuáles son los volcanes más jóvenes actualmente, de seguro muchos pensamos que todos los volcanes tienen millones de años de haberse formado, y si, la mayoría de los volcanes activos habían formado hace miles o millones de años atrás, pero también la humanidad ha vivido el nacimiento de algunos volcanes, los cuales los veremos ahora mismo. Jorullo El Jorullo es un volcán de tipo cono de ceniza en Michoacán, México, ubicado en la ladera sudoeste de la meseta central, 53 kilómetros al sudeste de Uruapan. El Jorullo es uno de los volcanes conocidos que se ha desarrollado en México en la historia recientemente. El Jorullo nació el 29 de septiembre de 1759. Se produjeron terremotos antes de ese primer día de erupción. Una vez que el volcán entró en erupción continuó durante 15 años. Finalmente acabando en 1774. Este volcán, por ser un cono de ceniza probablemente luego de su nacimiento se extinguió, pero tiene el récord de la erupción más larga conocida por un cono de ceniza en todo el mundo. Izalco Es el volcán más joven en El Salvador. Se formó en el flanco sur del volcán Santa Ana, ubicado a 45 kilómetros al noroeste de la ciudad de San Salvador. Las frecuentes erupciones estrombolianas y a veces los flujos de lava han construido los conos. El volcán Izalco nació en 1770. Este volcán también ha sido mortífero donde los flujos de lava de la erupción en 1926 enterraron al pueblo matazano. 56 personas murieron durante la erupción. Actualmente sigue activo y se cree que este volcán llegó a para quedarse. Es decir, seguirá con constantes erupciones por cientos o miles de años más. Cerro Negro El Cerro Negro, el volcán más joven de América Central. Cerro Negro se encuentra en una zona escasamente poblada y sus erupciones no han causado daños significativos en las cercanías, pero la caída de ceniza de sus explosiones a veces fuertes han dañado las tierras y cultivos y casas de las áreas pobladas. Las frecuentes erupciones de Cerro Negro han modificado la morfología continuamente desde su nacimiento hace 160 años, ya que nació en abril de 1850 y es uno de los volcanes más activos de la región. Ha estado produciendo frecuentes erupciones estrombolianas, frecuentes de lava, ocasionales y flujos de lava, y poder hacer erupciones explosivas cada pocas décadas. Anak Krakatoa Krakatoa, un pequeño grupo de islas en el estrecho de Sunda, entre las islas de Sumatra y Java, es uno de los volcanes más famosos del mundo. Ya todos sabemos lo que pasó con su padre Krakatoa en 1883, pero hablemos de este nuevo Krakatoa, donde en 1927, gracias a la ayuda de los anteriores volcanes que explotaron en 1883, nació la Anak Krakatoa, el cual hoy en día sigue muy activo y su temprana edad ya ha demostrado su fuerza bruta, donde en 2018 explotó parcialmente grandes partes de su cono, creando un tsunami que mató cerca de 500 personas. Volcán Barcena Aquí tenemos al volcán que hizo la erupción, que fue la primera erupción histórica presenciada en el Ozano Pacífico Oriental. El volcán Barcena en México nació durante la única erupción histórica que comenzó el 1 de agosto de 1952, desde el respiradero de El Boquerón. La erupción comenzó con poderosas explosiones vulcanianas que creaban oleadas de base. La erupción concluyó al año siguiente. De este volcán no se puede descartar otra nueva erupción ya que sigue con constante actividad sísmica y a veces fumarólica. Surtsai Es una isla en Islandia. Es de hecho una de las islas más jóvenes del planeta. Surtsai nace a partir del año 1963. Entonces, una violenta explosión volcánica a 32 kilómetros al sur de Islandia da comienzo al proceso de formación de una porción de tierra aislada. La erupción, que se inicia a 130 metros por debajo del nivel del mar, alcanza a salir a la superficie en pocos meses y suma un máximo de 2,7 kilómetros cuadrados, mantenida sobre superficie desde entonces. Surtsai es un verdadero laboratorio para biólogos y científicos que observan cómo nuevas especies van colonizando la isla paso a paso. Pero no es más joven que el volcán que ahora veremos, ya que desde años, mucho antes, era un volcán submarino esperando a su despertar. Paricutín Ubicado en Michoacán, México, probablemente este sea el volcán más joven conocido mundialmente y fue porque su nacimiento fue de los mejores estudiados hasta la fecha. El 20 de febrero de 1943 un campesino se encontraba trabajando en la tierra, cuando de pronto el suelo empezó a temblar, se abrió la tierra y empezó a emanar un vapor muy espeso, comenzó unos ruidos muy fuertes y a volar piedras. Esta fue la primera persona en el mundo a presenciar cómo con sus propios ojos nacía un volcán. La duración de la actividad de este volcán fue de 9 años, 11 días y 10 horas. La lava recorrió unos 10 kilómetros. No hubo víctimas humanas, dado que hubo suficiente tiempo para desalojar a toda la población. El volcán solo sepultó dos poblados. Actualmente no está extinto, como cualquier otro volcán de tipo de cono de sinisalaría, sino que está dormido. No se puede descartar que el paricutín vuelva a erupcionar. Obviamente hay muchos más volcanes que surgieron del suelo actualmente, pero que en realidad nacieron por la ayuda de un volcán en general. Es decir, los anteriores volcanes que vimos realmente nacieron desde cero. Es decir, que se tuvo que crear una nueva cámara magmática para ellos, por lo cual son verdaderos nacimientos de volcanes. Hay volcanes más grandes que se crean por fisuras, por lo cual esas fisuras no se pueden considerar como volcanes jóvenes. Por ejemplo, los que veremos a continuación se alimentan de un volcán o son volcanes submarinos que apenas sumergieron a la superficie. Fukutoku Okanova. En agosto de 2021 en Japón se formó una isla volcánica en esta zona, pero en sí no es de impresionarse. Es completamente normal. Las erupciones más antiguas registrar del Fukunoku Okanova en 1904 formaron una isla efímera. También se han formado tres islas efímeras, la más reciente en 1986. Volcán de la Palma. Y finalmente, el volcán que todo mundo ha dejado con intriga. Nació el 19 de septiembre de 2021 gracias a un enjambre sísmico que se había producido en la isla. Actualmente, luego de casi 80 días de erupción, el volcán sigue muy activo, lanzando grandes cantidades de lava y destruyendo miles de construcciones. En sí, este volcán se alimenta de varias cámaras magmáticas que de por sí Cumbre Vieja conserva en su interior para entender mejor es como si fuera una fisura de Cumbre Vieja del tipo cono de sinistra y por lo general esos volcanes no duran mucho haciendo erupción, aunque hay casos donde pueden durar casi un año o más si es que se alimenta de una gran cámara magmática o varias cámaras magmáticas.